Bueno, aquí les voy a enseñar cómo hacer un cambio de bujía, señores. Aquí tengo la herramienta, cables, filtro. Le dicen, ay, ¿por qué se me apaga mi camioneta? ¿Qué es lo que necesita? Necesito un buen mecánico como yo, señores. Miren, las bujías están medias cacaruzas. No queman el gas muy bien. Miren esta. ¿Cómo va a funcionar, señores? Díganmelo, por favor. No, pues. Háganle el cambio de bujía de pérdese una vez al año. Miren. Dicen, ¿por qué cascabelea mi camioneta? Pues, por esto. ¿Guachen? ¿Cómo va a funcionar? Señores, esta es una Toyota 100. Háganle el cambio de vez en cuando a estas cosas, porque si no, se van a quedar riendo. Como el burro de Toño La Muerte. Miren. Está muy feo esta madre. Vamos a despide su mecánico. Chingón de amadre. Chido, chido de amadre. Gracias.